Nos encontramos en la terraza del Hotel Inglaterra, en la ciudad de La Habana. El hotel se encuentra frente al Parque Central y a un costado del Teatro Federico García Lorca, que es lo que estamos apreciando en este momento. Caminando hacia adelante y viendo la torre que se encuentra al frente, es el edificio del Centro Asturiano, asociación española que al triunfo de la Revolución deja de existir, convirtiéndose ahora en un anexo del Museo de Bellas Artes de Cuba. Girando hacia la izquierda vamos a encontrar la Manzana de Gómez, un edificio que está en restauración para ser un hotel comprado por una compañía suiza. La Manzana de Gómez fue el primer centro comercial en La Habana. Tenía cuatro niveles en cruz con comunicación intermedia en todos los pisos. Gómez era el apellido del propietario, de ahí el nombre que todavía se le conoce como tal. En la parte inferior, con los árboles que poblan la Plaza Central o Parque Central. Y alguna serie de hoteles como el Plaza, el Parque Central, que se ven al fondo. Siguiendo un poco la vista, al final del Paseo José Martí, se encuentra el Castillo del Morro y el Faro que indica el acceso a la Bahía de La Habana. El resto de las imágenes corresponden a la terraza del Hotel Inglaterra.